Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía Bienvenidos a Romeo en Familia Ahorita les voy a enseñar como se lava la carpeta Antes y después Estamos limpiando el basement ¿Verdad? Miren como está la carpeta Y así queda cuando Le dan una pasadita Falta más Y aquí estamos Aquí en este Lo pintamos Miren como queda este cuarto A una morena de la pasadita Aquí está Romeo Para pintar el cilindro Miren Porque tamparon esto Y de lo helado Se hizo mojo Estamos arreglando el basement Miren como está la carpeta Ahí está Este cuarto Que ahorita no lo han limpiado Van a limpiarlo ahorita Ok Y aquí es como el basement Turned out Medio Me sacó bastantes manchas Aquí Tengo que limpiar todo esto Este cuarto Este cuarto Lo pintamos Y aquí miren Esta mireida Y aquí Algunas cosas que nos salieron Pero sí quedó limpia Y pintamos este también Ok Ok guys I just wanted to show you guys What we do Please subscribe Subscribe to our channel Share our videos Comment Bye Bye